Hola a todos, tengo un suplemento perfecto para nosotros que nos va a proporcionar entrenamiento máximo y mejorar muchísimo nuestra vida sexual Stamna Core va a ser nuestro pequeño secreto nos va a proporcionar virilidad, rigidez y resistencia te cuento ya cuánto tienes que tomar y cuándo, muy importante, en unos segundos comenzamos ya este nuevo vídeo Te recomiendo que como lo hago yo tomes 3 cápsulas 30 minutos antes de tu entrenamiento a pesar de su potencia es un suplemento que está formulado de forma totalmente natural como todos los que te aconsejo yo en mis vídeos lo que ocurre que la estudiada combinación de sus ingredientes lo hacen un suplemento así de potente y que te invito a que conozcas en la nueva web de www.masmusculo.com haciendo clic en el enlace que tendrás justo debajo de este vídeo prepárate para darle a tu cuerpo un empujón y resistir potentes entrenamientos ganar masa muscular y por supuesto satisfacer al máximo tus apetencias sexuales si te gustó el vídeo no olvides suscribirte para recibir más vídeos como este de forma totalmente gratuita recuerda darle a me gusta y compartirlo con tus amigos para que todos tengan al alcance de su mano conseguir un cuerpo 10 te recuerdo que este suplemento lo tienes disponible en www.masmusculo.com y como siempre será un placer que nos veamos ¿dónde? en el siguiente vídeo ¡Mua!